En el sentido de la portería, seleccionó Mengíbar, al final no se puede recuperar y vamos a ver nuevamente a Bubba López, que tiene tantos partidos ya jugando con la selección como titular y lo otro es, en el medio, si iban a haber o no iban a haber cambios y en el lateral derecho Jimmy también lo que pasó con Maylor Núñez, antes con Nahar, y hoy va a jugar Christopher Meléndez Así es, son tres cambios como decía Isabel Zambrano, ya estaremos viendo en detalle pero si regresa Luis El Bubba López, la selección catracha por salir a realizar su ejercicio de calentamiento a mi me encanta que Honduras tenga variedad, cuando las lesiones ocurren porque es parte del juego es parte de lo que puede darse, ahí se abren las puertas para otros jugadores y Bubba López en su momento era el número uno y Bubba López ahora volverá a ser el titular y la gente de Orlando se vuelve loca porque la selección sale a calentar Impresionante el recibimiento de los aficionados a la selección de Honduras y otra gran novedad hoy es lo de David Ruiz Este futbolista marcó quizás su mejor actuación contra Trinidad Tobago hoy va a repetir y va a ser interesante verlo como titular Sí, su constante participación y crecimiento en el Inter Miami lo creo que ahora también con la selección podemos empezar a apreciar más del talento de las virtudes que tiene David Ruiz que está constantemente entrenando con jugadores fuera de serie como Sergio Busquets, como Luis Suárez, como Jordi Alba y obviamente Lionel Messi así que este joven futbolista Catracho tuvo un buen partido, entró de cambio pero tenía esas ganas de demostrarse, no se conformó que estábamos ganando 3 a 0 y dijo no, se inventó una jugada fantástica, marcó un golazo y bueno, quiero verlo también hoy ante un rival que nos va a presionar ante un rival que te va a exigir y me parece que esa juventud y esa fuerza de David Ruiz es lo que está buscando hoy el profesor Reinaldo Rueda Ahí estamos con la formación de Honduras y los cambios que tiene hoy el técnico Reinaldo Rueda Vamos a regresar al estudio para seguir con más análisis de esta previa de Honduras-Jamaica en la Nation League Adelante con Néstor Cruz y con Marta Ríos Bien, muchas gracias Orlando y Jimmy Ya la gente emocionada, Marta, en el estadio porque ha salido a calentar la bicolor